Tenemos un nuevo video, otra vez de Dreamville Saucer Yo creo que ir por la victoria porque la Real Sociedad está en un nivel top Entonces yo quiero ir por la victoria, toca contra el Montever Yo quiero ganar, vamos por la victoria chicos Bueno chicos, miremos primero la alineación ¿Tú está bien? ¿Sí señor? ¿Démosle la oportunidad a los jugadores jóvenes? ¿Dónde chicos? Para que empecemos el cuarto partido Arrancamos, vamos Ir, Giroud, Oliver, Bien, Mera, Eugenio, Vera, Vera, Gumbel, Bien, Tyrell Gumbel está jugando bien, Ross también Están dando la oportunidad a los jugadores jóvenes de la Real Sociedad y de Montever Oliver, Giroud, Hartley, Ulco Vera se está enfrentando contra su exequipo Lateral Más feo, buena pelota, Hartley, Williard, saca el centro, Gumbel, el mediocampista Boban Sacó el pase bien, Boban Tater, 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 Tater Fischer, Fischer, sacó el pase Ross Peralti Penalti, ¿en serio? Porque están mamando gallos los de la Real Sociedad Ah, entonces eso es lo que está pasando Boban Boban, gol, 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 gol y gol Gol, 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 del Monterville Vera, Bandoich, buena pelota Vera, Ross, Oliver, Giroud, saca el pase Giroud Buena pelota, bien Giroud Hets, Williard, gol, 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 autogol, ¿sí? Roo, gol, gol Gol, de la Real Sociedad, buena jugada Y pelota al fondo Buena jugada de Oliver Giroud Y la mejor, la de Williams Pero acá me, acá le dan el gol a Williams Pero era autogol, ¿por qué? Le dio en la colita del jugador Sí, gol En la cola del jugador le dio Está revisando Yo Sí, en la cola del jugador le dio Uf, es que muy mal arqueo que tiene Trebo raro Allá va Kaiden Buena pelota Ir Va Vera Alfred Vera Oliver Giroud Toque Fuera del juego 1-1 La Real Sociedad de Empate Le dan el gol a Joey Williams Porque fue Que le pegó en la cola El jugador del Monterrey Linsday Buena jugada Mena Alfred Juega Alfred El que le dio en la cola Trevor Carlson Bien Le quitó la pelota a Oliver Giroud Señor Le quitó la pelota a Oliver Giroud El jugador de La Real Sociedad Ugedio Vera El chileno se le pasó a Cadén Cadén ¿Qué pasó? Cadén Otra vez Mena Otra vez Tiki Va Mena Pasó cerca Buena puerta Buena y tanto Mira Oliver Giroud Buena jugada Hartley Hartley Oliver Giroud Saque el pase Eso iba pa' gol Eso iba pa' gol Randoich Vera Señores y señores Estoró Estoró Me lo puedo creer Que el Que el primero empate No Esto es iró Esto es iró Lo puedo creer Cambió Sí señor Le van a dar la oportunidad Se va a Urcora Ingresa esa lista Selick Un buen jugador El que meten Pero yo prefiero Que metan a Hetson Fernández A defender Hets Uy pase Zeki Selick Esta nos puede salvar Esta nos puede salvar Zeki Péguenle Selick Tapo al arquero Trevor Carson Es que Selick Enganchó perfecto Pero No pudo Es que el arquero Es muy bueno Las jugadas Perfectas Zeki Rando Hitch Tiro Esgira Oliver Giroud Giroud Rando Hets Gol 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 De la Real De la Sociedad Dos a uno Bien Perfecto Perfecto Hets Bien a la esquina Le acabaron La oportunidad Al arquero Ya está Fuera El Monterrey Si sigue así Ya estaría Fuera Va noveno Y va noveno Cierto Por ahí la posición Once va Y si pierde El partido Que le sigue A la A la Trece Selick Dure 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 Gol 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 De la Real Sociedad Seki Selick Muy buena Jugada La Real Sociedad Que tiene Otra vez Tres goles A uno Mejora Mucho Cambio Tocaron Cambios Buena jugada Boban Boban ya le ha marcado dos goles a la Real Sociedad Ah no mentiras Uno al Atlético de Madrid Y uno a la Real Sociedad Quien se los ha marcado de verdad Muy buena jugada Las que han hecho Cadén Cadén Otra vez Hartley Hartley Tikitaka Allá va Oliver Girusa Como el pase va Alfred Alfred Si Alfred Buena jugada Siga Mena Mena Se lo llevó Y esto es falta Le quedó torcido Le quedó torcido una pata Lo marca No lo toque Buena jugada Márquelo Pero en el área No lo vaya a tocar En el área Tenga cuidado Cuando cometan faltas Porque Bien Allá va Boban Se salvaron Los del Los de la Real Sociedad Dune Dune Jugador De la Real Sociedad Va Oliver Girusa Va Oliver Girusa 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 Mena 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 De la Real Sociedad 4-1 Increíble partida Que se juega Es un 4 a 1 Eugenio Mena Otra vez Selic Esto es lo malo Acabá Eso iba para gol Tapó el arquero Sequi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sequi Selic Una buena jugada Pero bailas Terminó el partido Garabó la Real Sociedad 4 por 1 Como ven chicos Ganamos 4 por 1 Y ahora se viene Contra Langers Chicos Es increíble Lo que llevamos Giroud no marcó gol Entonces Sigue Voy Máximo goleador Selic Ha marcado Dos asistencias Giroud 2 Rando ahí Dos Vera 2 Entonces Por ejemplo El Paco goleó 7 a 0 Pero Le voy a dar La oportunidad Por la banda Y a Selic Para Prereton Acá Así que A ver ahí Chicos Pues para El próximo video Voy a hacer Este video De YouTube Entonces Contra Langers Chicos Chicos ¿Les parece? Miren las alineaciones Ahí tienen las alineaciones Todo chicos Bueno chicos Nos vemos la próxima Tuy một Sλλά Sí Un